México cuenta con impresionantes y hermosos destinos por visitar y uno de ellos es Los Cabos. Y si tú estás planeando visitar Los Cabos próximamente o está entre tus planes a futuro, pero aún tienes dudas sobre qué hacer, aquí te vamos a enlistar una serie de cosas gratis que puedes hacer en este destino. Número 1. Caminar por la Marina de Cabo San Lucas. La moderna Marina de Cabo San Lucas cuenta con 380 muelles, en ella verás todo tipo de embarcaciones y también podrás ver a personas a cualquier hora del día recorriendo de extremo a extremo. Podrás encontrar puntos perfectos para tomarte unas fotos hermosas y también podrás ver al lobo marino más famoso de Los Cabos deambulando por ahí. Número 2. Nadar en Playa Médano. Sin lugar a dudas, Playa Médano es una de las más visitadas tanto por locales como por visitantes. Sus aguas cristalinas son ideales para refrescarse y nadar un rato. En algunas áreas y según la hora del día, puedes ver peces e incluso nadar con montarrayas. Número 3. Tomar el sol en Playa Sol Mar. No puedes visitar la playa sin tomar un poco de sol y Playa Sol Mar es el lugar ideal para ello, ya que es semi privada y está libre de vendedores, por lo que podrás broncearte libremente sin interrupciones. El sonido de las impendientes olas del océano pacífico son el complemento perfecto para alcanzar un estado de paz y tranquilidad. Número 4. Asistir al mercado orgánico de San José de Cabo. Entre los meses de noviembre a mayo, todos los sábados de 9 a 3 de la tarde se lleva a cabo el mercado orgánico de San José de Cabo. Un espacio en donde la comunidad fomenta la compra de productos orgánicos, locales, alimentos preparados, artesanías y más. Número 5. Recorre el centro histórico de San José de Cabo. El centro histórico de San José de Cabo está rodeado de arte, color y cultura, lo que lo convierte en una visita impredecible. Galerías de arte, joyerías, bares, restaurantes y puestas artesanías son los negocios que engalanan sus calles coloniales. Número 6. Disfruta el regalo de la naturaleza. La naturaleza de los cabos nos obsequia momentos únicos e inolvidables. Así que no te puedes perder sus amaneceres de ensueño y atardeceres que te dejarán sin palabras. ¡Gracias!